En Zunatal, Andahuaylas, el escritor José María Arguedas recibió el homenaje de más de 5.000 pobladores. Algunos desfilaron con trajes típicos, cuadros costumbristas y estampas folclóricas. Nosotros queremos decir desde el gobierno regional que hemos exigido que el año 2011 lleve el nombre del centenario de nacimiento de nuestro primer ilustre José María Arguedas Altamirano. Las celebraciones en honor a Arguedas empezaron con una misa oficiada en Quechua, en la Iglesia San Pedro, seguida por una romería y el repicar de campanas de los templos. Posteriormente, los andahuaylinos se sumaron a un festival de música andina, cuyos participantes recorrieron las calles de la ciudad. A ellos se sumaron estampas folclóricas y danzantes de tijeras. Un pasacalle fue encabezado por las autoridades de la ciudad. Ellos llegaron hasta la tumba del gran escritor, ubicada en el lugar denominado La Pacha. Allí entregaron ofrendas florales. El gobierno se ha equivocado, porque Machu Picchu no tiene 100 años, Machu Picchu tiene muchos años más. Y el señor que, entre comillas, descubrió, también se llevó las piezas que estamos reclamando en este momento. Y creo que esta es una muestra de que seguimos con un gobierno que mira a los andinos con menos precio. Nosotros queremos decir desde el gobierno regional que hemos exigido que el año 2011 lleve el nombre del centenario de nacimiento de nuestro primero ilustre José María Arguedas Altamirano.